¡Hola pequeños! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy les vengo manejando el reto de decoración de esta ocasión. Y sí, pues sí, vamos a empezar. De hecho ya empecé un poquito a decorar para avanzarle un poco porque luego no me estoy hablando yo y decoro y tardo mucho. Así que ahorita van a ver de qué se trata. Recuerden que el reto de decoración tiene que cumplir con ciertos objetos para que puedan entrar en calificación y para que pueda decidir cuál me gusta más y publicarlos al final de mi video. Y el día de hoy el reto de decoración es usar calabazas. Puedes usar calabazas en cualquier forma, en manera, lo que ustedes quieran, si es lámpara, si es lo que ustedes quieran. Como saben ahorita en Animal Crossing New Horizons estamos teniendo muchas cosas de calabazas, así que va a ser sencillo encontrar calabazas. Y también tenemos recetas de calabazas, todo eso. Recuerden que pueden participar tanto en Animal Crossing Pocket Camp como en New Horizons, ¿ok? Ahora, ahora que sigue así. Ahora vamos a decorar. Estaba pensando en hacer, como ya hice mi decoración de Pocket Camp, la cual se les voy a enseñar ahorita más al ratito. Estaba pensando en hacer algo un poquito diferente. Es que, bueno, ahorita que les enseño la de Pocket Camp verán cómo es. Aquí quiero centrar más como que fuera un sembradillo más de calabazas. De hecho, las calabazas las tenemos aquí. Ya tenemos las tres calabazas. Recuerden plantarlas para que puedan usarlas. ¿Y qué más podemos usar? Nada más que falte por aquí. Creo que no. Sí, es todo. Vamos primero a hacer nuestro... ¿Qué es lo que quiero hacer? Como un sembradillo de calabazas. Vamos a poner las verdes como que más al fondo. Y las blancas voy a ponerlas como que en otro lado. De hecho, las blancas son mis favoritas. A mí me gustan mucho cómo se ven. No sé, se me hace... Nunca las he probado. Nunca he probado una calabaza, así que no sé qué tanto a que sepa blanca o naranja, pero está muy bonita la blanca. Es mi favorita. Y ponemos por qué unas acá, otras cuatro. Pero aquí como que bien centraditas. Y una más acá. Así ya. Cuatro. Que sean cuatro. Bueno, cinco esta. Es más como la naranja. Aquí. Y la verde. Vamos a multiplicarla unas cuatro veces nada más. Así como que... Así. Ahora. Este... Espantapájaros. Vamos a jugar espantapájaros. A ver qué tenemos por aquí. Creo que espantapájaros están aquí. A ver, vamos a ver. Quiero que sea así como que les vengo manejando. Así como que en la granja de mi tío, en la granja del tío Paco, en la granja tenemos un animalito que hacemos por aquí, por allá. Algo así. Quiero que sea algo así como que se sienta la harvest, que se sienta la cosecha. La cosecha. Esa es la palabra. Pero quiero mezclarlo un poco con los cosos de Halloween. Que creo que me equivoqué. Aquí no están. Exacto. Aquí no están. Están aquí. Y de hecho tengo poquitos. No me puedo hacer las recetas. Entonces vamos a ver qué sale. Qué sale con lo poco que tenemos. Poco o mucho. A ver. Miren, este es de Halloween que siento que se debería usar. Aunque no queda con cosecha, pero ahí vamos a usarlo. Que también tenemos por acá. Según yo ahorita compré algunas cositas. Estaría más fácil si pudieran como que ordenar esto como que por nombre. Siento que quedaría más chido. También tenemos una mesa. Ahorita voy a decir por qué quiero una mesa. Bueno, no, no sé. No sé si quiero una mesa. Quiero que sea más granja. Sí, sí. Quiero que sea más granja. Aquí hay un espantapájaros. Vamos a usar este, pero ahorita vamos a ir por el otro. Aquí estamos. A ver. Vamos a traer tres. Uno así. Uno naranja. Uno verde. ¿Qué? ¿Cómo van a ser los protectores de cada calabaza? Y el naranja. Y vamos a traer una de estas. ¿Y qué más tenemos? Creo que es todo lo que tenemos. Ya no hay más. Sí, es todo de calabazas. Y vamos a traer una de estas. Una de estas. Necesitamos más plantitas. Creo que necesitamos más plantitas. Creo, 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 creo. Es que quiero ver si falta algo. Algo que diga. Es que esas plantas se ven muy como que puestas así feas. Las hojas. ¿Qué más podemos poner? No. Algo más que me guste por aquí. Nada. No. Ah, tiene que haber musiquita. Este, así como que la radio. ¿Pero qué radio? Esta radio ya para no andar pensando en mucho. Y quiero poner de una vez la canción de la granja. Creo que no hay canción de la granja. Pero ya la aprendí. Así que suena radio. Estaba pensando un poco esponja la canción de la granja. Pero no es la canción de la hoguera. Si no, nada que ver. Y creo que sí es todo. Creo que no hay como herramientas de jardinería. Si pongo aquí una corta césped, no vale. Aquí un gnomo. Este me gusta mucho porque tiene los ojos como que espantado. Y pues pasteles como que aquí. No, nada que se cuelgue. Bichos. Pues no, no quiero que haya bichos. Pero vamos a poner. Colgado. No puedo poner nada porque supone que puse como si estuviéramos en la granja. Sí, esto no puedo poner nada. ¿Qué más puedo poner? ¿Qué más puedo poner? Nada de luces. Miren, estas cosas. Necesitamos como unos. ¿Qué color podemos ponerlos? Este me huele a Halloween. Bueno, me huele a otoño. Es lo que estoy buscando. Un champiñón. Sí, un champi asiento. Un champi asiento para mi champi trasero. Siento que queda muy bonito. Pero este, para hacerlo más Nintendo, Mario y así. Una de estas porque siento que me recuerda a una col. Una blanca, sí, blanca. Y algo más. Esta cosa siento que queda perfecta para la granja. Porque según yo, en la granja hay estas cosas donde te puedes sentar y descansar tu champi trasero. Tu champi nalgas. Ay, ahí podemos jugar con el champi. Ah, miren, el champi asiento que no es para sentarse, pero es para estar. Esta cosa. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Yo creo que con esto es suficiente. Sí, porque algo mucho. Ah, este. Siempre se me olvida esto. Esta cama. Esta blanca. Nada más. Sí, estos son clósetes. No voy a poner nada ya. O sea, ¿saben qué? Deberían poder ponerse bardas. Pero pues no. No se puede. Voy a poner dos Tiki Torch. Porque siento que me dan ese olor a campirano y granja. Una fogata. Creo que estoy llenando todo y no voy a caber. Ya, a ver, vamos a acomodar. Tú, vamos a cambiar de color. ¿Cómo te ves menos hallowinesco? Más cosechesco. Cosechesco. Yo digo que el verde se ve muy cosechesco. A ver. Y a ver. La radio va a ir aquí arribita. Y vamos a poner este acá. Así. Aquí como que para sentarte. Ponemos el espantapajor. Este lo quiero poner aquí atrás. Como que es el protector de la cosecha de los blancas. Siento que lo voy a poner así de lado. Para que no se vea su carita. Para que se vea más cosecha. Este creo que está estorbando ya. Porque no me gustó. Quiero poner el arco este aquí en la entrada. Porque siento que se va a ver chido. O siento que debería ponerlo hasta acá al fondo. No sé. Ahorita vamos a ver. Tú aquí. La naranja la voy a poner acá. Así. Y la verde. ¿Por qué no? Aquí cerquita de las verdes. Aquí merito. Que aquí merito. Ahí está. Volteada. Y esta vamos a ponerla así. Y le ponemos la cubeta acá. Aunque en realidad cuando le pico ni siquiera le atino. Pero a ver. ¿Qué colores hay? Este se ve muy granja. No me pregunten a cuántas granjas he ido. Este así. Siento que se ve chida. Este se ve muy padre. Nada más que vamos a... No. Así. Y... No. ¿Por qué quita esto? ¿Cómo? Copiar. Esta aquí. Y una más. Para poner esta acá. Siento que le da más. Muchosidas. Una col. Voy a ponerla cerca de las blancas. ¿Por qué no? Aquí. Aquí merito. Y el gnomo este que va a estar aquí. Nada más de decoración. Como que cuidándolas. Estas. Siento que quedaría muy padre ese aquí. Pero no se pone. No se quiere poner. Así que... Ay no. Yo no. Tú acá. Tú. Así. Como que tú la me era así de entrada. Quitamos este chonche. Ay creo que no cabe en medio. Maldita. Maldita simetría. Ya. Yo creo que ahí está bien. Pondremos la paja un poco acá. Como que estoy poniendo todo para allá. Pero a ver. La antorcha. Del tiki torch. Aquí. En un... La radio. Poner que... Voy a ponerla acá. Y sentarnos aquí. Y otro chonche de estos. Voy a ponerlo acá. Que esté como que separado. Este espantapájaros. Creo que todavía queda aquí bien. Y podemos poner la fogata en medio. ¿Qué tal se ve? No es que vamos a prender esto. Y... ¿Dónde está el otro? Acá. Guau. Guau. Se ve bien bonito. Sí. ¿Cuáles son mis amigos granjeros? Quiero traer a Cleo. Porque Cleo acaba de unirse a nuestra pandilla de Doviroche. Entonces Cleo va a ser la granjera. Así como que te maneja chica campirana. Y papi. Me huele también al chico campirano. Y pop. Obviamente arándono. Porque es el chico campirano. Que no hace nada. Y que todo el mundo dice como que guau. Siempre está en la granja. Pero los demás le hacen como que las tareas. Y creo que tengo ropa para ellos. Creo. De hecho hay unos que se llaman literalmente para granjeros. A ver. Creo que espero. Así que están. Aquí están. Miren. Granjeros. Overall de granjero. Pero parece vestido. Entonces es bien fashion. Yo creo que rojo está bien. Un gorrito. Granjero. ¡Oh! ¡Qué bonito! Ay. Pero. Este. Este es más fashion. Pero quiero ver si hay otro gorro que me diga. Esto es granjero. Este me suena como que vamos a trabajar. Sí. Este me gusta más. Y lentes. Ah. Sí. Te voy a poner estos. Porque tú estás dormido. No. Mejor no. Así estás bien. Listo. Bob. Ahora. Papi. Van a ser todos los mismos overoles de. Es que también están estos. Pero siento que no se ven como más como que de gente que trabaja en la granja. Y estas cosas nunca me gustaron. ¿Eh? Aquí están. A ver. Ah. Miren. También tengo el gris. No. Papi. Papi. El amarillo tú lo manejas siempre. Así que. Este me gusta. También te vamos a poner el gorrito. No. Este no era. Ya habíamos quedado con el otro. Este mero. Súper combinado. Papi. Me encanta. Está bien bonito. Papi. Está bien bonito. Y Cleo. Es también otra campirana. Chica campirana. Chica campirana. Ay. Ella podría ponerle vestidito. Pero no. También trabaja en la granja. Vamos a poner uniforme. Todos van a ser uniformados. Y yo creo que Cleo tendría que llevarse este. Porque para que no. Para que no repitan. Para que alguien tenga como que su estilo. Y te ponemos el morado. Porque pues te ves bien bonita. Sí. Cleo. Ahora. Listo. Ahora vamos a poner a Cleo. Cleo va a estar aquí. Cerca del agua. Y va a ver. ¿Qué va a hacer? Va a estar como que no. Pues chin. Ya se acabó el agua. Y este. Bob va a estar al costado. Porque le gusta dormir. Y. Papi. Va a estar aquí. Cerca de la fogata. Como que. Haciéndole. ¿Hay algo para bailar? Sí. El Glee este. Sí. Como que se escucha. Está escuchando la música. Pero está como que bailando alrededor de la fogata. Como. Uh. Clo Cloya. Uh. Clo Cloya. Uh. Caribú. No. Este. Me equivoqué de canción. Este. ¿Cómo que canción? Se puede cantar enfrente de la hoguera. La canción de la hoguera. La de Bob Esponja. Me gusta mucho. Y yo soy como que un pequeño. La verdad. Pequeños. Créanme que yo no soy mucho de ponerme orejas de gato y nada. Pero. Esos bigotes se ven tan bonitos. Así que. Yo me sentaré. Aquí en la col. Porque. Porque sí. Porque no. No. Mejor no me gustó. ¿Dónde me puedo poner? Para verme. Aquí con papi. Aquí sentado. Así. Y voy a hacer cara de. Aplaudiéndole a papi. Porque está dándolo todo. Y. Listo. Ahora tomamos la fotito. A ver. ¿Dónde está? Mi cámara. Ah. Es cierto. Quería apagar la luz. Porque siento que así con la luz apagada. Como que se ve más de. No. Sé. No. Mejor una luz prendida. Así como que de tarde. Como que amaneciendo. Sí. Supongo. Sí. Yo creo que está bien. A ver. Ya. Cámara. Y. Ahí está. Que se ve un poco Bob. Que está. Que no está haciendo nada. Y las calabazas. Y. Ahora pequeños. Actúen. Por ejemplo. Primero poner un filtro. Este me gusta mucho. Pero. Siento que debería poner. Este. La fecha. Para nunca olvidarla. Y. Actúen. Así. Ahí está bien. Sí. Cleo tiene más cara de que chin. Ya se acabó el agua. Y papi está dándolo todo. Y. Miren. Así se ve padre. A ver. A. Así. Así que se van las calabazas. Y. Vamos a ponerle. Así. Sí. Siento que se ve muy bonito. A ver. Pero. Actúen otra vez pequeños. Así como que. Sí. Así me gustó más. Me encantó. Qué bonito. Y. Sí pequeños. Así. Así. Así es como tiene que hacer su reto de decoración. Obviamente. Esa es mi idea. De como que hacer como que una reunión en la granja. Mientras. Cleo trabaja. Y Bob duerme. Y papi como que está ejercitándose. Cantando y bailando. Mientras yo le aplaudo. Este. Y sí. Entonces. Esa es mi reto de decoración. Ustedes pueden hacer lo que ustedes quieran. Solamente recuerden. Tienen que usar calabazas. Pueden usar calabazas como las que tengo aquí. Pueden usar calabazas como las que tengo aquí. Como si estuvieran como. Plantadas. O pueden usar las recetas de calabaza. O el arco de calabaza. Lo que ustedes quieran. El punto es de que tiene que ser calabazas. Las pequeñas. Ok. Espero. Y hayan entendido el reto. Recuerden que tienen tiempo para poder publicarlo. Lo único que tienen que hacer es. Ya una vez que tengan decorado su. New Horizon. Su pocket cam. Lo que ustedes quieran con calabazas. Le toman foto. Lo suben ya sea a Instagram. O a Twitter. Usando el hashtag. Decoremi. Para que yo pueda buscarlas mucho más rápido. Y si. No quieren subirlo. Ya sea a Instagram. O a Instagram. A Twitter. Pueden subirlas al chat de Discord. Que dejo abajo el link. Para que se unan. Ahí hay un canal específico. Para el reto de decoración. Y ya una vez que ustedes lo suban ahí. Yo las puedo ver mucho más fácil. Pequeños. Así que como ustedes quieran. Ya sea Instagram. Twitter. Decoremi. La fotito. Y recuerden que los tres que más me gusten. Van a aparecer en el siguiente video. Pequeños. Ahora les voy a enseñar. Lo que yo hice en pocket cam. Para los que juegan pocket cam. Tengan también una idea. De cómo le pueden hacer. Esa es mi creación de pocket cam. Y fue más que nada. Algo parecido. Pero quería más como que fiesta de la. De la harvest. Fiesta de la cosecha. Así como que todos como que comiendo. Lo que cosecharon. Y uno que otro ya como que medio dormido. Y le puse como que un poco calabazas. Como que un poco de Halloween. Porque me faltaban calabazas. Pero pueden usar ticket. Cualquier tipo de calabazas pequeños. El punto es que lleve calabazas. Y eso sería todo por el video de hoy. Pequeños. Espero les haya gustado. Y antes obviamente de acabar. Voy a mencionar a los. Que más me gustaron del video pasado. Recuerden que el video pasado. La temática era usar la luna. O el tapete de la luna. En como ustedes quisieran. Y la verdad. Me gustó mucho. Sus creaciones pequeños. Recuerden que. Batalló mucho para escoger. Los que más me gustan. Pero. Este todos me gustan. Todos son muy bonitos. Pero tengo que ser como que los que más me gustan. No sé. Es difícil. Es difícil. Recuerden que estoy haciendo una dinámica. Empezamos de esta semana. El pequeño. Que vaya ganando más puntos. Cada vez que ustedes participen. En el de Coremi. Van a ganar puntos. Y al final. El que. El último de Coremi. Va a ser en diciembre. Y va a ser como un regalo mío de navidad. El que junte más puntos. Yo les voy a regalar una tarjeta de Nintendo. De 200. Pesos mexicanos. Y si ustedes no son de la república mexicana. No se preocupen. Porque también va a haber un premio parecido. Que apenas estoy investigando. Cómo no va a ser. Pero pueden participar de cualquier parte. No pasa nada. El premio. Tarde que temprano les va a llegar. Se los aseguro. Y van a ganar puntos. Dependiendo del lugar que queden. Si quedan en primer lugar. Ganan 5 puntos. El segundo lugar. Gana 3 puntos. Y el tercer lugar. Gana 1 punto. Así que primero 5. El segundo 3. Y el tercer 1 punto. Al finalizar el que tenga más puntos. Que es más o menos como el 20 de diciembre. El último reto. De este año. Va a ser el que gane el premio pequeño. Es un pequeño regalo de navidad. Ahora sí. Ya que les dije este pequeño detalle. Regalo extra. Voy a decirles quién me gustó. Quién quedó en tercer lugar. Mi tercer lugar. Quedó. Este pequeño que es Charlie. Publicó estas fotos. La verdad están muy padres. Usó la luna. Y como que hizo este contexto. De que son como homeless. Como personas en la calle. Que están así. Y ven la luna a lo lejos. Y se ve muy muy bonita. Me gustó mucho. A todos los animalitos. Les puso traje. Literalmente. Ambiento. Como si pareciera que se ve en la ciudad. En la calle. No sé. Me gustó mucho. Me encantó. Todos los detalles que puso. Me encantó. Me encantó. Me encantó. En segundo lugar. Que se lleva la plata. La verdad estuvo muy muy padre. Me gustó mucho el concepto. Es dogue. Espero pronunciarlo bien. Que son estas fotos. La verdad están muy chidas. Lo que creo es como una batalla galáctica. Hizo como que con las mamparas. Con esas cosas. Como naves espaciales. Tenían cañones. Y cuando ahí ganaba. Y ganaba. Peleaban por la luna. Estaba muy 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 chido. Me emocionó mucho. Cuando lo vi. Me quedé como que. ¿Qué es esto? No lo entiendo. Y cuando empezó a platicarme. De lo que trataba. Estaba muy muy padre. Pequeños. Y ahora pequeños. El primer lugar. Recuerden que me cuesta mucho trabajo. Escogerlas. Me gustan mucho sus creaciones. Cuando veo sus creaciones. Me hacen el día. Porque dijo. Wow. Qué tan creativos son. Me gustan mucho mucho mucho. Así que. Antes que nada. Muchas gracias a todos los que participaron. Y el primer lugar. Se lo llama. Se lo lleva. Rollo. O rolo. No sé cómo se pronuncie. Que son estas fotos. Que fueron de Pocket Camp. Que puso a Goldie. Y a Apolo. Bailando enfrente de la luna. Goldie creo que es Tere. En español. Y Apolo. Siempre es Apolo. Está muy chida. Porque usó también el tapete de la tierra. Como si estuvieran bailando en el espacio. Así súper mega romántico. Estuvo genial. Muy muy bonitos detalles pequeños. Y sí pequeños. Espero les haya gustado. Recuerden que todas las fotos de los participantes. Van a estar en mi página de Facebook. Mi página de Facebook es Emmy Gamer. Ahí pueden buscarlos. Dar like. Y votar por incluso sus favoritos. Los que a ustedes más les gusten. Pueden votar ahí. Decirme. Este me gusta más. Y así para saber su opinión pequeños. Recuerden que tienen tiempo para participar. En este evento de decoración de calabazas. Y eso sería todo pequeños. Muchas gracias por participar. A todos los que participaron el día de hoy. Está durante este reto de decoración. Y nos estaremos viendo. En el próximo reto de decoración pequeños. Recuerden que los quiero mucho. Les mando muchos abrazos y muchas pizzas. Creo que me atreve mucho el día de hoy. Pero es la emoción de tantas calabazas. Y cosas de Halloween pequeños. Pero bueno. Ahora sí ya me despido. Espero les haya gustado este video. Recuerden que para participar. Foto. Subir a Instagram. O a Twitter. Hashtag Decoremi. O en el chat de Discord. Y nos vemos en el próximo video pequeños. Cuídense mucho. Ahora voy a dar una vueltecita. Bye pequeños. Los quiero mucho. Abrazos y pizzas. Bye. Chau. 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 ¡Gracias!